¿Cómo tener relaciones sanas y una buena convivencia? El método OSNP Una buena comunicación es la clave para una relación sana y positiva. Comunicarnos bien puede ayudar a abordar problemas y resolver conflictos. Si evitamos incurrir en una comunicación agresiva o tóxica, lograremos tener una convivencia satisfactoria y unas relaciones personales sanas. Tanto en la vida en pareja como con nuestros compañeros de trabajo o de residencia, si conseguimos un ambiente positivo y afable, nuestra vida será más satisfactoria. Para lograrlo, te proponemos seguir el método OSNP que propone Michelle Sainz en su libro Mima tu cerebro, que se basa en cuatro pasos muy sencillos. Si los sigues, verás lo fácil que es conseguir una comunicación positiva. En este vídeo te explicaremos cómo aplicar de manera práctica y efectiva este proceso de cuatro pasos. Bienvenido a Inteliten, el lugar donde encontrarás tendencias inteligentes. Pero antes de seguir, asegúrate de dejarnos un pulgar arriba y suscribirte al canal. No querrás perderte nuestra dosis semanal de vídeos entretenidos y educativos. Vamos allá. Cuando sentimos una emoción desagradable, duradera e incómoda, es normal que queramos que termine. Afrontar esta realidad necesita cierto valor. Tanto si el problema tiene que ver con tu mejor amigo, con tu hijo, con un compañero de trabajo o incluso con tu pareja, debes adoptar una forma de comunicación no violenta. ¿Cómo conseguirlo? La solución consiste en seguir la norma OSNP, tal y como su inventor, el psicólogo estadounidense, Marshall Rosenberg, demostró con brillanteza principios de la década de 1960. Cada una de las letras corresponde a una etapa, O, de observación, S, de sentimiento, N, de necesidad y P, de petición. Se sucede en cuatro tiempos que recuerdan a una partitura. A ti te corresponde poner las notas en el lugar adecuado del pentagrama. A continuación, explicamos cada uno de los pasos con un ejemplo práctico. 1. Observación. La primera etapa consiste en preparar una descripción precisa de los hechos. Ha de ser una descripción puramente factual y carente de toda crítica, infantilización o exigencia. La precisión permite que el otro entienda de que se está hablando sin sentirse juzgado. La precisión permite también cambiar nuestro propio punto de vista y reducir así la intensidad de algunas emociones. Esforzarse en describir los hechos con la mayor precisión y objetividad posibles es un hábito excelente. Tu comunicación con los demás ganará en sencillez y claridad. Y esto es valioso para todas las personas con quienes te relaciones. Imagina que estás en casa y es la hora del desayuno. Entras en la cocina y te encuentras con que parece más un solar en obras que un modelo de exposición. Cuando llega la tarde, sientes la gran tentación de hablar así al resto de habitantes de la casa. Ahora, esto no puede ser, la cocina estaba hecha un asco otra vez esta mañana. ¿Se puede saber quién ha dejado los cereales desperdigados y la mantequilla fuera de la nevera? Si esto sigue así vamos a terminar mal. Las frases de este tipo reúnen todas las taras de la comunicación violenta. A cambio obtendrás malas contestaciones, crispación, ira y un montón de cosas más, pero nada que pueda conducir a la resolución del problema. Si, por el contrario, te limitas a informar sobre lo que has observado, ciñéndote con el máximo respeto a los hechos, puedes tener la seguridad de que captarás la atención de tus interlocutores. Por ejemplo, esta mañana, cuando he ido a desayunar, he visto cereales sin recoger en la mesa de la cocina y por el suelo. La mantequilla estaba fuera de la nevera. Seguramente te has dado cuenta de que la frase no contiene ni un adjetivo. No quiero decir que haya que eliminarlos del vocabulario, solo quiero llamarte la atención sobre una cuestión. Cuando hay un adjetivo, el juicio de valor siempre anda cerca. 2. Sentimiento. La segunda etapa consiste en expresar las propias emociones. Al igual que la observación neutra de un hecho no se presta a la discusión, la expresión de tus emociones tampoco es discutible. Permite que tu interlocutor constate el impacto que ha tenido en ti la situación, sin apuntarle con el dedo. Por ejemplo, esta mañana, cuando he ido a desayunar, he visto la cocina sin recoger con restos de cereales en la mesa y en el suelo. Me ha dado mucho asco. Al expresar tu ira, expresas lo que has sentido, lo cual no es cuestionable porque nadie conoce tus sentimientos mejor que tú. Una condición indispensable para que el método OSNP sea efectivo es que la expresión emocional, como la de los hechos, debe ser muy veraz. No inventes ni exageres el sentimiento ni tampoco lo atenúes. Te ha enfadado y es así, nadie puede impedir que lo sientes. Es la consecuencia de lo que has observado. Son hechos incuestionables. 3. Necesidad. Tras la descripción de los hechos y de la expresión también factual de la emoción que has sentido, llega la tercera etapa, la de las necesidades. Son necesidades que habrás tenido que identificar previamente y que, y esto es importante, has de presentar vinculadas a tu emoción. ¿Cómo? Usando sistemáticamente la primera persona del singular, es decir, hablando en primera persona. El truco consiste en utilizar la fórmula, ¿por qué yo? Veamos un ejemplo. Esta mañana, cuando he ido a desayunar, he visto la cocina sin recoger con restos de cereales en la mesa y en el suelo. Me ha dado mucho asco porque yo necesito vivir en un sitio limpio y ordenado. Esta formulación es concreta y precisa y añade después de tu sentimiento, tu necesidad. El receptor del mensaje no puede sentirse culpable de ningún modo. De esta manera, desactivas toda la hostilidad que pudieras haber encontrado de su parte y estableces las bases de una comunicación no violenta. 4. Petición. La cuarta etapa consiste en la formulación de la demanda, de la petición que consideras que permitirá mejorar las cosas. A estas alturas del diálogo, es crucial que elijas muy bien tus palabras, porque de ellas depende la evolución de tu relación con tus interlocutores. No confundas petición con exigencia. Si te cuesta distinguirlas, pregúntate si estás dispuesto a escuchar una negativa. Si te parece inconcebible que se nieguen a lo que pides, es que hablas desde la exigencia. Para seguir con el ejemplo que hemos elegido al principio del apartado, a continuación tienes una muestra de cómo podría ser la formulación completa siguiendo las cuatro etapas OSNP. 5. Esta mañana, cuando he ido a desayunar, he visto la cocina sin recoger con restos de cereales en la mesa y en el suelo. Me ha dado mucho asco porque yo necesito vivir en un sitio limpio y ordenado. ¿Creéis que sería posible conseguirlo? Por favor, ¿podríais en el futuro recoger la cocina después de desayunar? No es necesario que te expreses exactamente igual que en el ejemplo. Por supuesto, puedes utilizar un lenguaje más familiar y no tan literario si lo consideras más adecuado. Solo pretendemos darte una pauta pero nadie mejor que tú para adaptar nuestras sugerencias a tu caso real. Conclusión A veces, las personas que practican la comunicación no violenta tienen la impresión de que se humillan al dirigirse con términos tan cuidadosos y suaves e interlocutores que no se preocupan por los demás. Se equivocan, no es ni una escuela de humillación ni una guerra de nervios reprimidos, sino la única manera de interpelar con eficacia a tus interlocutores para que presten atención a tus necesidades. No pierdas jamás de vista tu objetivo ni las herramientas de comunicación que te ayudarán a conseguirlo. El objetivo de la comunicación no violenta no es que el otro cambio acceda a nuestra petición a regañadientes, sino que lo haga como resultado de una decisión consciente. Se trata de un proceso cuya eficacia descansa, sobre todo en la buena voluntad potencial de ambas partes. Tiene multitud de ingredientes útiles para el bienestar de todos. Ahora que ya conoces el método OSNP, puedes aplicarlo en tus relaciones personales y profesionales. Además, podrás comprobar cómo la mayoría de gente conciliadora lo aplica de manera natural sin darse cuenta. Como ves, la comunicación no violenta exige sutileza y práctica. Sin embargo, verás que si respetas el orden, descripción de los hechos, expresión de las emociones, formulación de las necesidades fundamentales y formulación de peticiones concretas, te harás entender mucho mejor y no provocarás reacciones hostiles en tu interlocutor. Prueba el método y te sorprenderá. Y si te ha gustado el vídeo, déjanos un pulgar arriba que no sabes lo felices que se ponen nuestras neuronas cuando lo haces. Suscríbete al canal Intelitemi y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este.